Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien Este video es Más que nada una recopilación De las dos partes Que hice Del fanfiction de que hubiera pasado Si Padme no hubiera muerto Este fanfiction Me tomó Más o menos como dos semanas hacerlo Algo así Bueno, primero que nada, espero que les guste No se preocupen, no voy a Abordar las otras Los primeros dos videos, esos se van a mantener Solamente este es como una recopilación De todos, ¿no? Entonces, bueno También ya estoy trabajando Para que haya Otro fanfiction, esta vez sobre De Gribus, de que hubiera pasado si Gribus No fuera Bueno, más bien, fuera un sensitivo a la fuerza Entonces, este fue un video que me Propusieron en el de Que hubiera pasado Este, porque Gribus no tenía los sabros rojos Entonces, bueno, muchas gracias Y sin más que decir Ya no les doy más los dos Aquí les va el fanfiction Esta historia comienza exactamente Como sucede los últimos eventos Del episodio 3 Con Anakin siendo quemado en el fuego de Mustapha Y Obi-Wan yendo a la nave de Padme Al ver que la lanzadera en personal Del emperador se acercaba A la superficie Llega a la nave de Padme Donde C-3PO le indica que Padme Estaba a bordo Ya adentro Padme despierta al ver a Obi-Wan Quien le dice que Anakin había muerto Aunque nunca le dice como murió Por el impacto de la noticia Y lo delicada que estaba Padme vuelve a caer en coma Por lo que Obi-Wan la lleva hasta Polismasa Para que dé a luz al ukulele Darth Vader sería encontrado por el emperador Y llevado a Kurosan Para convertirlo en Darth Vader Mientras que Obi-Wan se reúne con Yoda y Veil Organa Para decidir el destino de los hijos de Anakin Solo que Padme en esta versión Teniendo la idea de que Anakin había muerto Lucha para seguir con vida Y poder cuidar a sus hijos Termina la transformación de Darth Vader Y Darth Sidious le dice que Padme murió Así como ocurre en la película Cuando Darth Vader ahorca a Palpatine Con la fuerza Aunque este lo suelta Cuando Palpatine le lanza Una poderosa descarga de rayos de la fuerza Entonces es enviado a conseguir su cristal Kyber de un Jedi Luego de una intensa búsqueda Encuentra y mata a Kiraki en fila Y consigue su sable de luz El cual así como pasa en los cómics Lo lleva a Mustafar Aunque tiene problemas para hacerlo sangrar Usa todo el odio Y todo lo que había vivido en los últimos años Para hacerlo sangrar Pero cuando lo logra Sienta una presencia Una presencia acogedora De algún lugar de la galaxia Era Padme Despierta y se da cuenta De que el emperador le había mentido Padme seguía viva En algún lugar de la galaxia Por lo que inmediatamente Iría con Palpatine Y tendrían un duelo Donde finalmente Darth Vader ganaría Asesinando a sangre fría a Darth Sidious Tomaría su cuerpo Y organizaría una junta Donde se tendrían que presentar Dos de los mejores militares Y que próximamente serían Los mejores imperiales Padme tras dar a luz A los gemelos Skywalker Organizaría con Obi-Wan Yoda, Bail, Organa y Mon-Mothma Su funeral falso Para hacerle creer Al emperador que había muerto Aunque en lo que encontraba En un lugar para esconderse Irían a una isla remota En Naboo Donde Padme Le pediría a sus sirvientes reales Es decir Etae, Rabesa, Che, Dorme y Sabe Que los protegeran Junto con algunos Nabus Y Gungan de confianza Liderados obviamente Por Rick Olie Y los capitanes Tonra y Taibo Tras tres días Decidirían que Lo mejor sería que Yoda Fuera a Dagobah Para ocultarse Mientras que Padme Se quedaba en Naboo Junto con sus hijos Y Obi-Wan Ideando un plan Que fuera mejor Para que el imperio No los encontrara Antes de irse Yoda le diría A Obi-Wan Que tendría que Hacer un entrenamiento Para lograr comunicarse Con Qui-Gon Jin Aunque Obi-Wan Sabía que estaba solo No tenía nadie Con quien apoyarse Para salir de esa situación Excepto una persona Que podía haber Sobrevivido a la purga Así que la contactaría De inmediato Para que fuera a Naboo Y le ayudara a él Y a Padme A decidir lo que harían Mientras en Curusant Darth Vader Mostraría el cuerpo De Palpatine A Thrawn y a Tarkin A quienes les confesaría Que era Aragne Skywalker Pero que nadie más Debía saber Ellos serían los únicos Que sabrían Para que ellos dos Siendo los mejores Pudieran comandar A los demás imperiales Cuando Thrawn Aceptó unirse al imperio A ambos dos Ascendería Al rango de Gran Almirante Y comandarían una misión Donde irían En busca de Padme Thrawn se encargaría De movilizar A los clones Dejando el proyecto Que tenía junto Con Rampart Para más tarde Y convirtiendo A Crosshair En comandante De un batallón entero De un nuevo modelo De clones Que tenían preparados Para ese momento Los Pulga Troopers Mientras Mientras todo esto Pasaba Darth Vader Sería atacado Por los incisores Tras que estos Subieran La sospecha De que Él había matado Palpat Aunque Ninguno Logría hacerle daño A Darth Vader Mataría A un gran incisor Y A los demás Los encarcelaría Para no tener Que lidiar con ellos El batallón De Porsche Troopers No bastaría Así que También necesitaría A la legión 501 A falta del capitán Rex Darth Vader Se vería obligado A ascender a alguien A comandante Para apoyar a Apo Así que Ascendería Al clon Boca A comandante En dos días Tendría Todo un ejército Para ir por Padme Sabía que Seguramente Estaría con Obi-Wan Quien Era el que más Le preocupaba Obi-Wan Convencería a Padme De que lo mejor Era ir a Tatooine Con ayuda de Ahsoka Quien había convivido Más con ella Ya que en Tatooine Tendrían la ayuda De Owen y Beru Lars Aunque Cuando ya estaban Abordando la nave Recibirían la noticia De que Darth Vader Estaba en el planeta Y que había Un bloqueo En el planeta Dirigido por el recién Imperial Thrawn Con Darkin Siendo el director Del ejército Desde Curusa Darth Vader Llegaría a la isla Donde se escondían Cuando acababa de caer La noche Cuando su lanzadera Abrió la compuerta Y Darth Vader Pisó el pasto de Naboo Junto al comandante Apo Boca Y Crosshair Serían atrapados Por proyectores De burbuja Kungan Que habían sido Puestos ahí Por los Naboo Y Gungans El escuadrón de Tombra Comunicado por Morus Tomorutas Como Calabarys Y Llegarías Atacarían Mientras ellos Serían atrapados Aunque con el poder Del lado oscuro Acumulado en Darth Vader Serían De los destruidos Dejando Paso libre Para separar La defensa de Y los pulga trupos Mientras los clones Se despegaban En la playa De la isla Varios Naboo Ya habrían Empezado a atacarlos Aunque Tal vez Se encargaría Entre disparos De clones Y las estocadas De sangre de Dune de Darth Vader En el momento De dos minutos Todos estarían muertos Menos Tombra Con quien se acercaría Solo para confirmar Por su miedo Que en efecto Era Padme Que estaba ahí Atravesándole Un pulmón Y varios órganos Tombra moriría Mientras su boca Escupía sangre El mismo patrón Se repetiría Con Typo Y Rick Oldie Quienes Se habían agrupado Para tratar De hacerle frente Claro que todo Eso sería en vano Ya que Darth Vader Los acabaría Mientras marchaban Elegantemente Los comandantes Sapo Boca Y Crosshair Detrás de él Y detrás de ellos Siguiendo Los mismos pasos Estaban los Purgatruppers Y la 501 Pasarían 10 minutos Hasta que se le aparecerían Enfrente Las sirvientas reales De Amidala Irta, R, B, S, H, D, Or, Me, Is, A, B Siendo lideradas Por Stan Ultima Quienes jurarían Que Darth Vader No pasaría La barrera Que ellas habían hecho Sin antes matarlas Darth Vader Sabiendo el aprecio Que les tenía Padme Les daría la oportunidad De rendirse Aunque no lo harían Y lo empezarían A atacar Con esas trópicas Y blasters Dañarían un poco A Darth Vader Aunque serían fusiladas Una por una Por los clones Ya que Darth Vader No podía hacerlo En unos momentos Por lo que ellas Le retorían A Padme No lo podía creer Él sabía Que Darth Vader Era Anakin Pensaba Que lo había matado Mustafar Con todo el dolor De su ser Pero seguía vivo Y ya estaba Muy cerca Rápidamente Le diría a Sokka Que se preparara Para luchar Y a Padme Que se fuera A Tatooine Con Luke y ella Pero en eso Llegaría Darth Vader Que vería La nave de Padme A punto de despegar Con la fuerza Lograría detenerla Y dañarla Para tener tiempo De ir por Padme Aunque en frente De la nave Estaban dos figuras Muy familiares Su maestro Obi-Wan Kenobi Empuñando su sable de luz En posición de Suresu Y su padawan A Sokka Tano Empuñando los sables de luz Que él le había regalado Días antes En posición de Shien Darth Vader Le diría Veniste a destruirme Pero no No voy a abandonarte No esta vez Entonces Murirás Llegará Dilegaría de golpe Y empezaría A pelear con ellos Mientras Arturito Trataba de solucionar El problema Una parte De los esfuerzos De Darth Vader Serían dirigidos A Obi-Wan Mientras Que A Sokka Se incorporaba Cuando podía Aunque ahora Era menos ágil El lado oscuro Realmente le daba Fuerzas suficientes Para lograr vencerlos Después de un largo combate Arrojaría a Sokka Por los abueles Y a Obi-Wan Lo estrellaría Con una ropa Se dirigiría A Artur Quien Escaparía de él Con su sable de luz Abriría La compuerta De una nave Y ahí estaría Su esposa Padme Por fin La volvía a ver Desde los acontecimientos De Mustafar Aunque ella No lo reconocía Entonces Se quitaría El casco Y vería Su rostro Padme Lo trataría De matar Con una navaja Escondida En su ropa Padme Era su debilidad Así que Padme Era su debilidad Así que Ahí sería Donde se redimiría De todo lo acontecido Padme Al ver Que era Anakin Se detendría Y Conocería A sus hijos Obi-Wan Y Ahsoka Entrarían a la nave Para seguir la batalla Aunque se detendrían Al ver que ahí Estaba Anakin Casi alejado Por completo Del lado oscuro Anakin sentiría culpa Pero entonces La voz de Qui-Gon Jin La hablaría Diciéndole Que esa había sido La voluntad De la fuerza Tras unas horas Anakin regresaría Junto con Obi-Wan Ahsoka Padme Luke Y Leia A Kurosan Con la orden De que no les hicieran Daño a ninguno Anakin Decidiría Quitarles El chip inhibidor A los clones Y Con el poder Económico Del imperio Eso estaría Listo En cuestión De días Mientras Anakin Con toda la tecnología Imperial a su disposición Se recuperaría De sus quemaduras A un 90% Anakin Revelaría En una junta Con el senador Todo lo que había pasado Donde Volvería A convertirse En república En cuestión De días Y poniendo a cargo A Braylorgan Volverían Con el maestro Yoda Quien tras todo Lo ocurrido Volvería A Kurosan Pasando sus últimos Días Ahí Cuando vio Que el momento Era el invitado Seguiría Haciéndose Uno con la fuerza Con las enseñanzas De Qui-Gon Jin Obi-Wan Y Ahsoka Reunirían A Jedi Sobrevivientes Al orden 66 Como Cal Kestis O Kaelan Yaros Para formar Junto con Anakin Una nueva orden Jedi Alejada De la política De la república Siendo de ellos Tres dos principales Maestros Paso estaría ahí Para que cuando llegara El momento Entrenaran a Luke Y Leia En Tython Anakin, Obi-Wan Y Ahsoka Permitirían los apegos En la nueva orden Y Ahsoka Y Ahsoka Los Jedi Y Ahsoka La galaxia Rebiría en paz Hasta que los Inquisidores Se liberarían Ante Anakin 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 Estaba en el nuevo templo Jedi De Tython Meditando en la fuerza Havia sentido algo De otro lado De la galaxia Que estaba surgiendo De una manera Incontrolable Esto involucraba al lado oscuro de la fuerza de una manera muy pero que muy extraña, retorcida y tenebrosa Manera que doblaba la fuerza Qui-Gon se le mostraría a Anakin, le diría que eran los inquisidores Se habían liberado de alguna manera Qui-Gon antes de poder seguir se desvanecería por una visión de Anakin En esta vería a los inquisidores luchando contra los Jedi de su orden Pero serían detenidos por un poder más fuerte que ellos Un poder de un usuario de la fuerza que anteriormente había sido un Lord Sith Anakin se despertaría, vería que su poder que había perdido en Mustafar había regresado de alguna manera Aunque ya no estaba Qui-Gon ahí Rápidamente iría con Obi-Wan Mientras tanto los inquisidores se habían escapado de Kuru-Sant Llegarían a la sala de lo que antes había sido el templo Jedi Lo que les haría en el holocrón de cuando recién terminaron las guerras clon En él se mostraba que un antiguo Lord Sith se había apoderado de Mandalore Y matado a la duquesa Satine en el proceso para formar una alianza criminal Entre Sol Negro, los Pyke y algunos otros gremios Siendo perseguidos por la guardia de Kuru-Sant Los inquisidores se les enfrentarían Corrían lo más rápido que podían Pero eran demasiados Al parecer Bael Organa había ordenado que los ejecutaran de una vez por todas Rápidamente la segunda hermana partiría por la mitad a uno de ellos Mientras que el octavo derribaba a algunos El clon comandante Fox se vería cara a cara con la novena hermana Quien lo estrangularía con la fuerza para matarlo con su sable de luz despiadadamente El quinto hermano, junto con el décimo, habían ido por una nave Agarrarían una vieja Pero no tenían el tiempo para elegir el último modelo Lo único que necesitaban era que tuviera cañones Subirían todos e irían rápidamente a Dasomir Donde era más probable que estuviera su nuevo maestro, Darth Maul Anakin le diría a Obi-Wan de su visión Obi-Wan sabía que las visiones de Anakin podían ser ciertas Desde lo que había pasado con Shmi y Skywalker Él no le tenía duda a eso Por lo que los dos rápidamente llamarían a todos los Jedi de su nueva orden Y con ayuda de Ahsoka les dirían todo lo que se avecinaba Tras poner en contexto a Ahsoka les ordenaría a todos que se alistaran para una confrontación inminente con los usuarios del lado oscuro Pero con uno en específico, Darth Maul, según la visión de Anakin Maul volvería a ser un Sith Padawans como Grogu, aunque por su longevidad era un padawan Luke, Leia, Ezra de unos 15 años se pondrían a la defensiva Mientras que otros Jedi más experimentados como Cal, Kestis o Caleb Doom Componían de las fuerzas especiales que serían como una barrera de extracción para los inquisidores Dejando solo a Maul contra Ahsoka, Obi-Wan y Anakin La segunda hermana, la cuarta hermana, el quinto hermano, el sexto hermano, la séptima hermana, el octavo hermano y la novena hermana Y el décimo hermano, llegarían a Dathomir, donde se encontrarían con Darth Maul Aunque este al principio les querría matar Vería la oportunidad de vengarse de Kenobi si los usaba de una manera buena Les presentaría a Kira, quien era su nuevo aprendiz Y que ya estaba lista al saber de su obra el Terrascasi Que lo había practicado por más de 5 años en Dathomir Por lo que esa nueva orden del lado oscuro iría a Tython Y que según los archivos era el nuevo hogar de los Jedi En Tython todos estaban en guardia Esperando que los nuevos Sith arribaran al planeta Fuera cual fuera el desenlace de la batalla Sería la última que habría entre los Jedi y entre los Sith Pondría fin a los miles de años de conflicto Anakin estaba listo Había hecho que Padme regresara a Fursant para que estuviera a salvo Con la excusa de que llamara a los clones Pero él sabía que eso tardaría mucho Y les daría el tiempo suficiente para terminar el conflicto Sintieron algo en la fuerza Eran los Sith Estaban llegando Esto como la visión de Anakin le había mostrado Vieron a 9 figuras oscuras bajar de la nave primero Anakin recordaba que solo había dejado a 8 Inquisidores Detrás de ellos bajó una figura más oscura Dark Maul Todos los Inquisidores y Dark Maul Encendieron sus sables de luz Menos una Que al parecer no tenía sables de luz en su lugar Encendió unas electropicas color rojo Y se ajustaban muy bien a sus brazos Todos empezaron a correr hacia ellos A la orden de Maul Sir Yunda se enfrentó a su antiguo Padawan Trilla Quien ahora era la segunda hermana Inquisidora Luke y Leia dirigían sus esfuerzos a la Inquisidora más cercana La cuarta hermana Debían de tener extremo cuidado con sus dos hojas Ezra se enfrentó al cinto hermano Mientras que Drogu le ayudaba cuando podía Usando la fuerza Tal y Caleb se enfrentaron al décimo hermano Quien antes fue el maestro Procetix Yocasta había reconocido a Procetix y en un intento por salvarlo Y en un intento por salvarlo sería atravesada en el pecho por el sexto hermano Inmidentemente se encontraría con Quinlan Boss quien había dejado de estar cerca de Obi-Wan para ayudar al enfrentamiento Cungi se enfrentaría a la cestima hermana Aunque este sería derrotado por ella después de un duelo corto Esta le cortaría una mano Después terminaría con su vida Mientras todos peleaban en el centro del templo Tres Jetta y Sea habían quedado atrás para derrotar a Darth Maul A Sokatano, Obi-Wan y Anakin Skywalker Darth Maul caminaría hacia ellos tres Anakin le diría Maul, eres menos alto de lo que esperaba Maul no diría nada El momento había llegado Tenía a los tres Jedi que más quería matar en frente de él Obi-Wan lo había cortado por la mitad Desdueñándolo de todo lo que sería suyo A Soka lo había dejado para morir con los clones Sin mencionar su derrota en Mandalore Y Anakin lo había reemplazado al lado de su antiguo maestro como Darth Sidious El combate empezaría Mientras que localizaría al oponente más débil de los tres para encerrarlo Usando las mismas técnicas que había usado en Naboo Aunque Obi-Wan sabiendo esto cambiaría su forma de combate de Soresu a la Taru Sorprendiéndolo mientras llevaba a Soka lejos de los otros dos Jedi A Soka saltaría librándose de quedarse sola con Darth Maul y reuniéndose con Obi-Wan y Anakin Darth Maul se empurecería Así que decidiría lanzar su sable de luz girando apuntándole a la cabeza de Obi-Wan Obi-Wan lo vería muy rápido y como un instinto sentiría como la fuerza misma guiaba su sable de luz Mientras él se agachaba para atrás esquivando el sable El sable de Obi-Wan partiría en dos el sable de Maul por la mitad Como Maul había hecho varios años antes en la U Darth Maul solo recibiría de vuelta la mitad de su sable de luz Pero no sería problema ya que el Sith había llevado consigo un segundo sable de luz Uno especial era el Darksaber Al ver la situación Obi-Wan rápidamente agarraría al segundo sable de Maul con la fuerza para comenzar a pelear Luke se dio cuenta de eso y la mirada de un sable de luz de un inquisidor se lo aventó a Anakin Mientras corría para unirse al combate pero sería detenido y lanzado con la fuerza por Darth Maul Anakin estaba furioso por lo que había hecho Maul Utilizaría el gemso como nunca antes había visto Con dos sables Anakin era imparable Utilizaba el lado luminoso y el lado oscuro que le callaba muy bien en estas ocasiones Al principio Maul llevó el combate bastante bien Pero pasó de llevar el combate a estar asustado de las habilidades de Anakin Los cálculos de Anakin habían fallado Padme había llegado con la legión 501 Ahora ella se uniría a la batalla Eso era lo que no quería Lo que nunca debía de haber pasado Pero ahí ya estaba No era parte del plan Aunque eso sería muy peligroso Maul usa una distracción para darle una patada en el estómago a Anakin Con sus piernas robóticas Eso debería doler bastante Empieza una pelea de máquina contra máquina Anakin se deja llevar por todo el lado oscuro No deja que Obi-Wan o Ahsoka se metan en el combate Lo hacía por Qui-Gon King Ya casi no quedaba nada de Maul Anakin llevaba la delantera Los clones ya habían entrado en acción Anakin alcanzaba a ver a su esposa Estaba ahí Luchando como la había hecho tantos años antes En Kionosis Vuelve a ver a Maul En el piso Arrastrándose para tratar de seguir vivo Antes de dar el golpe certero Siente como si todo su mundo se bloqueara Se extendió a la fuerza Vio como Padme se desvanecía Y la vida poco a poco Se estaba yendo de su esposa Abre los ojos Y ve que la novena hermana Estaba al lado del cuerpo de Padme Atravesado por un sable de luz Suelta lágrimas sin pensarlo Se queda incapaz de hacer algo Se empieza a marear De pronto Todo le da vueltas No lo podía creer Padme ya no estaba Maul aprovecha esto Su oponente estaba distraído Era ahora o nunca Se concentró Y se proyectó a la fuerza Para que lo llevara como un depredador Había pasado de ser la presa A ser el depredador máximo Aunque sintió como una hoja azul Iba cortando su cuerpo En el momento en el que la hoja Llegó a su primer corazón El Zabrak Perdió la conciencia Y falleció Sintiendo el olor que emanaba De su interior Anakin estaba furioso Triste Sin saber qué hacer Sintió una presencia Que conocía muy bien Era Ahsoka Apoyando una mano en su hombro También lo había sentido Inmediatamente de su otro lado Estaba Obi-Wan Todo eso Hizo que Anakin Se mantuviera al borde Del lado oscuro Se volvió una extensión de la fuerza Su ira Su dolor Sería algo similar A lo que hizo Con los moradores de las arenas Anakin bailaba La danza de la muerte Fue asesinando A cada uno De los inquisidores Solo veían un destello de luz Asesinó a todos Sin importar También mató al aprendiz de Maul Kira Pero dejó a una Para el final Llegó el turno De la novena inquisidora Quien Con un potente torrente De labios de la fuerza La iría haciendo sufrir La vida se fue de ella Enseguida su cuerpo Se empezó a quemar Encoger hasta que Se desintegrara por completo Cada átomo De la inquisidora Desaparecería Hasta que no quedara Nada de ella El propósito de Anakin Se había cumplido El elegido Había llevado la paz A la galaxia Había transformado A la orden Jedi Había también eliminado A los Sith De la galaxia Pero A un costo Padme ya no estaba Iría con Obi-Wan Ahsoka y Rex Que se les había unido a ambos Los tres estaban inmóviles Ante Padme Anakin llegaría Y la abrazaría Deseando que volviera Pero eso no pasaría Padme se había ido Por completo La dejaría ir Por un momento Se imaginó su vida solo Todo lo que hizo Como Darth Vader Y como Anakin Lo había hecho por ella Pasarían las horas Y Anakin seguiría ahí Incapaz de dirigir Una palabra Hasta que decidió Que era momento de irse Se despidió de todos Dejando hasta el final A Ahsoka Y Obi-Wan Se despidiría de ellos Haciendo lo que habían hecho por él Obi-Wan y Ahsoka Jurarían proteger a sus hijos Luke y Leia Era momento de irse Anakin se empezó a desvanecer Con una última sonrisa Dirigida a Obi-Wan y Ahsoka Obi-Wan se sentiría solo Anakin se había ido Satin se había ido Pasme también Así como su maestro Qui-Gon Todos irónicamente Por culpa de Maul Solamente tenía Ahsoka Pasan los meses Y Ahsoka estaba junto Con Rex Quien se había quedado En Titan tras la batalla Obi-Wan había tomado El Darksaber En nombre de Satin Iría a Mandalore Proclamarse como El nuevo Mandalore Una nueva orden De verdaderos Mandalorianos Con ayuda de Bo-Katan Quien lo ayudaría Al querer dejar ahí El legado de su hermana Muchas gracias por ver este video Aquí les está apareciendo Mi canal Y el de mi hermano Por si quieren ir a verlo Hace muchos videos De Jurassic World De Marvel Y de todo eso Entonces Creo que les podría Interesar Y también aquí está Un video mío Que les recomiendo Mucho que lo vean Entonces bueno Muchas gracias por llegar Hasta aquí Muchas gracias por los 300 suscriptores Realmente se los agradezco Muchísimo Entonces bueno Nos vemos en la próxima Adiós Gracias